The Big Factory USA Pero al fin las amo a toditas Uso sombrero y bótas de vaquero Pero yo tan solo soy pollero Uso sombrero y bótas de vaquero Pero yo tan solo soy pollero Pero yo tan solo soy pollero Amo a las mujeres sin importar lo mal que al final se porten Sin ustedes y mis amores la razón de mi existencia No tendría ningún sentido Sandalias, joyas, carteras, cuentas bancarias Te llevo a donde quieras y pago por tu amor No importa cuanto sea Y pago por tu amor No importa cuanto sea En todos los pueblos se alegran cuando llego Hombres, mujeres, niños y ancianos En todos los pueblos se alegran cuando llego Hombres, mujeres, niños y ancianos Con el sugar Servicios van tomando Con dinero podemos comprar Sexo, placeres y validades Pero no podemos comprar Tan solo un amor Puro y sincero Sí, señor Yo soy el sugar El sugar daddy Tantas flaquitas Pero no gorditas Tantas bonitas Y no la deitas Pero al fin Las amo a toditas Puso sombrero y botas de vaquero, pero yo tan solo soy pollero. Puso sombrero y botas de vaquero, pero yo tan solo soy pollero, pero yo tan solo soy pollero. Mami pide lo que tú quieras, mami pide lo que tú quieras, mami pide lo que tú quieras, mami pide lo que tú quieras. Yo te lo compraré, yo te lo compraré, yo te lo compraré, todo te daré.